Paola Krum que hace tiempo que no aparecía en una nota y acompañó a su esposo, a Joaquín Furriel que integra el elenco de King Lear con el cual se estrenó el nuevo Teatro Apolo en la calle Corrientes. Paola Krum. Paola, venimos a disfrutar King Lear y aquí tenés a un actor muy conocido también. Bastante conocido, sí, 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 bastante cercano a mi marido, a Joaquín Furriel, sí. Yo te decía, antes charlábamos un poquito ¿qué le decías a él de esto? ¿Una oportunidad, un privilegio trabajar con Alfredo con este elenco? Sí, yo creo que es imperdible, la verdad es que la propuesta en general es imperdible sí, trabajar con Alfredo, trabajar con Schumacher trabajar con todo el resto del elenco que es fantástico es impresionante, Carnaghi aparte gente, buena gente, gente cálida, querida muchas, muy pocas veces se arma algo así ¿no? donde hay una coincidencia y todo está bien y todo es amable y todo es, no sé, y es para crecer y es para aprender, no sé, está muy bueno. Se nota, se nota bueno que estás muy tranquila y se nota que él lo está disfrutando el otro día hablamos también con Joaquín. Sí, sí, yo estoy súper tranquila porque ya la vi así que ya sé que está buenísima nunca vine tan tranquila a un estreno por lo general uno de los estrenos está tan nervioso que no puede ver, no puede escuchar que es muy complicado porque tenés mucha ansiedad pero como ya la vi, estoy muy tranquila tengo ganas de disfrutar. Y la pregunta de la tía, ¿cómo se imaginan dentro de 20 años? ¿A quién? ¿A mí? A ustedes dos. ¿Ah, a los dos? Sí. Bueno, ojalá que juntos. Pero uno nunca sabe, sí, ojalá que juntos mi deseo es que estemos juntos y que tengamos una familia hermosa. ¿Cómo te imaginas esa familia? No, bueno, va. No, pero no, no, pero es número, cosa, uno tiene... No, no sé, no sé, ya veremos, ya veremos. Bueno, te pido el saludo para Convicciones. Sí, bueno, un beso grande para toda la gente de Convicciones, para Lucho y nos vemos pronto. Está tan linda como antes de ser madre, ¿eh? Sí, está muy linda, muy linda.